Hey, Gerardo, que muy bien estuvieron las partidas de rock el día, el tercer día, dejate de que casi me muera. Te hubiese ido en una buena nota. Yo no sé cómo yo metí 5 goles en ese juego. A la larga, mira cómo estoy sentado. Igual no tengo una VR. Yo tampoco estuviera manejando la moto. Voy, voy, los tíos, yo consigo una... No, pues. Adelante, que hay tiros. Vamos bien, sprinting en all. Aquí en la chaca, eso es maldito. La gente en el puente, en el puente. En el puente, llegan al puente. El tío, que lo que es. Mateo a uno. Bueno, no, me lo quitaron. Hay otro por aquí, yo no los veo. Ya ve, ya ve. No los veo, no los veo. Ah, ya los vi, ya los vi. Me están dando duro. Ahora otro maldito boss. Va a salir del maldito boss primero. Mateo a uno. Queda otro. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí están algunos. Aquí la chacra. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ahí otro más. Aquí, aquí, aquí. Aquí en el malo bando estamos. No, no. Vamos a entrar ahí, no. Toma. Le di el último tiro. No puede. Quería huir el maldito. Como. Porvetiño. Epa. Porvetiño, ahí está gerado el tuyo. Voy, voy. No me entigo a la verga esto. no hay nada, no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada maldito jimmy que te pasa hoy chistamo? me ando calentando todavia, es enojado con una sola mano ah cari como hace jimmy te mueve con el mao y todo porque vio el coño que juega con la boca soplando en serio juega Fortnite y tiene 500 copas, 500 coronas yo lo vio la otra vez igual con la gente si marico, invento como un dispositivo una que asi con la boca hace todo hey tengo llave quita la P90 yo tengo una no tengo no tengo pensé que tenía osea que perdí la llave aqui hay una naranja uy la quiero no puedo creer que tengo la P90 en mis manos no 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 ¿qué le hicieron? nos cayeron nos Los dos encima así, o sea, como para mi casa. Casi nos matan los malditos. Hombre, me cayó encima. Me brincó y me cayó yo a la verga. Me bajó un perguere líder el maldito. No lo dejes cuidado. Que viene la zona, maldito, que viene la zona. No sabemos con que volar, vámonos. Que más armas queremos? Digo yo. Tenemos sorbete de armas. Todavía quedan 25 segundos. Mérgase que Miguel se quedó allí. Esto es lo que quería ya. Vámonos. Voy a ganar una actitud. Con un ataque de J.M. Tampoco. Adiós. Tampoco. ¡Muchas peguenses! Tampoco. Dehacobícia. три de maneras. Claro, escondidos ahí, no mamá, con el manuel, con la sable hiela y la maldición, me terminaron matando la maldición, gracias a Dios que ya eso no está, me han picado, marico, te tenemos que agarrar para allá, marico, para allá, para arriba, a la verga, ya lo agarró la sonda. Ahí tiene torreta. Yo tengo una. Apenas comienza la fragmentación de la tierra, que yo también la voy a tirar. Siempre me muero y no tiro la torreta. Yo también. Y que alcanza la voy a tirar y después me ponemos a disparar. Gente enfrente. Se está matando con alguien. Allá, ve, allá abajo, aquí abajo, por aquí abajo está uno. ¿Qué pasó? A la verga. Este que es un bot, ¿no? No, 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 no. El agente. Los compañeros no están por aquí. Hay que estar a ver más malditos entonces. Vamos a llegar allá y soltamos esas dos torretas, mire. Dale, pero ¿dónde está la tiradora y la tirableza? Ey, 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 ahí parame, aquí atrás, aquí atrás. Ah. Buenísima. Pero de en uno por lo menos. Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí aquí estoy. Ajá, nos tiramos aquí. Eso es un sí. Sí. Me devolví, ¿eh? Le damos. ¿A dónde están? ¡Maldito! Ay, marico, aquí arriba. Ven, por andar a colar. Con la mariquera, no. La torreta, ¿cuánta la torreta? La torreta, la torreta, la torreta. Anotan, es allá arriba. Partí a uno, partí a uno. Le estoy dando a otro, le estoy dando a otro. ¿Tienes gente aquí, de alguien? Aquí, aquí hay uno. Mierda, marico. ¿Es bueno o qué? Sí, sí, me bajó. Maldito ese. Y no lo veo, marico. Vámonos para allá, Miguel. ¿Lo bajaron? ¿A dónde? En la cuerda, otra vez. Vamos, vamos, pues. Allá están, un maldito del... ¡Ay! Yo te lo hago, tú me lo olvides. Vamos, vení. ¿De dónde están ahí, tu torreta? Sí, sí, sí. Estamos yendo para la zona. ¡Ándale! Mierda, un hueco. Cuídate, Matai. Un maldito volando por ahí. ¡A la verga! ¡Ah! Pila, Giraldo, pila. Cuidado, que hay uno enfrente. No sé qué se hizo, maldito. Aquí va cayendo uno. ¡Hay marisco! ¡Aguerraba a terrati! ¡Vámonos, por c***! ¡Ay, bro! ¡Sí llego! No, tengo que tomarme el... el sorbete. ¿El sorbete? Pila, pila, pila. A la izquierda, sí. Hay gente aquí. Hay que aprovechar. ¡Ay, dale! Dale, dale. ¡Usted la da a la P90! ¡La P90! ¡La P90! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la amo! ¡No la muevo! ¡Joda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ay, me busqué ahí y ¿oíste? ¡No sabía qué hacer! jajajaja saque la F90, saque la torreta mate 7, vamo, 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 jimmy 1, gerardo 4 la torreta 5 reporta a jugar gerardo, vamo vamo, equipo sacate click, gerardo, o no jajajaja no es problema, lo puedo guardar ya, ya lo guardo